Hoy me siento como nunca me sentía Me haces falta, no lo puedo remediar Cada instante solo pienso en ti, mi vida Esta herida no me sanará jamás si no está Regresa, mi tristeza va aumentando cada día No me siento como antes me sentía Y mi cama está vacía sin tu amor Regresa, este orgullo a los dos nos hace daño Yo quisiera ir contigo de la mano Y volver a ser felices como ayer Hoy me siento como nunca me sentía Me haces falta, no lo puedo remediar Cada instante solo pienso en ti, mi vida Esta herida no me sanará jamás si no está Regresa, mi tristeza va aumentando cada día No me siento como antes me sentía Regresa, mi tristeza va aumentando cada día Y mi cama está vacía sin tu amor Regresa, este orgullo a los dos nos hace daño Yo quisiera ir contigo de la mano Y volver a ser felices como ayer Y volver a ser felices como ayer No, 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 no...